Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally nos detenemos en la sección de textil para el hogar para ofrecerle lo que es tendencia esta temporada y ponemos en primer plano el acolchado de algodón matelaseado con bordado saltono en medida queen que incluye dos fundas para almohadones. Aprovechamos la visita a esta sección para mostrarle el respaldo de madera con molduras tapizado en género rústico que le da un buen marco al conjunto de colchón y somier. Del mismo estilo son las amplias mesas de luz con cajones y la banqueta a pie de cama que puede llevarse en conjunto o de manera individual. Las imágenes muestran ahora un cubrecama que exhibe una linda composición que amalgama matices de azules en diseño patchwork. El respaldo de madera de eco cuero con capitoné destaca la cama siendo un elemento fundamental en la decoración del dormitorio. Las mesas de luz con estantes son de roble de lustre medio. Se unen a esta vista variedad de percheros de pie, de pared y los ballet, la butaca de pana con capitoné, el sillón matera y los originales biombos. Damos una vuelta de página y las imágenes muestran un acolchado de algodón matelaseado de estampas liberty en composé de rosas reversible con polar, ideal para el dormitorio de una niña o adolescente. Se ofrece como opcional la cómoda adresuar que combina texturas y lustres de madera y la butaca de tapizado rústico. Cerramos esta presentación con una variedad de baúles muy interesante en diseños, texturas y dimensiones que se adaptan a los más variados usos. Hasta la semana que viene.